El nuevo rey Charles III está dirigiéndose de Balmoral a Londres. Justo en este momento, hace cinco minutos, ya tomaron el avión de Aberdeen a Londres, entonces es lo que está ocurriendo en este momento. Hay una conferencia especial en la sala parlamentaria, y luego de eso van a lanzar un estatuto que diga si van a cesar las actividades o no. Pero el duelo va a existir. Lo que es necesario es confirmar si cese o no de actividades. Eso es lo que estamos esperando. Como sé que tenemos muy poco tiempo, Beli, digamos que una de las cosas que más nos preguntamos, no solamente yo, nos preguntamos muchos, ¿qué va a ocurrir con Carlos III? Efectivamente, Carlos va a asumir como rey. Pero, ¿la ceremonia de coronación va a existir como tal una ceremonia de coronación? ¿O sencillamente ya pasa a ser rey y listo? Sí, él tiene que ser la coronación, el proceso normal, de igual forma que lo hizo Elizabeth o Isabel II. Precisamente hoy se estima que empieza el proceso, la acomodación, él tiene que agarrar el féretro, la bola, que sería como una medida especial. Todo esto tiene que ocurrir, la coronación con la corona como tal. Todo ese proceso debe existir. Hay coronas para hombres, coronas para mujeres. Eso lo puedes ver en las joyas de la corona que están en un museo especial. Obviamente es una réplica, pero vas a poder ver todas las diferentes coronas que hay para hombres, para mujeres, para la reina madre, para la reina consorte. Todo tiene su ciencia. Pero sí, evidentemente, lo importante del nuevo rey Carlos III es que él se enfoca más en el cambio climático. La reina, evidentemente, cambió por completo lo que es el Reino Unido y lo que ha sido la modernidad. Comenzando con que su hijo, él solo tenía tres años cuando ella tuvo la corona, y él fue el primer monarca que estudió en un colegio. Entonces, estamos hablando de personas más allegadas a la sociedad, a todos nosotros. Y, bueno, evidentemente, a partir de ahí, el rey Carlos ha tenido una conexión más directa con la naturaleza. En los años 80 ya él hablaba sobre hablar con las plantas, algo que obviamente estaba muy dejado, pero que ahora se habla un poco más abierto. Ahora, lo que sí es cierto también es que la popularidad de Carlos no es tan alta como la que tenía la reina Isabel II. Mucho se ha especulado, y quiero preguntarte a ver qué se dice hoy de esto, se ha especulado de que Carlos pudiera abdicar y darle el paso a su hijo, William, Guillermo. ¿Eso es factible? No creo que sea factible. Charles siempre ha querido ser rey. Toda la vida él ha sido preparado. Desde los tres años él ya ha sido preparado. Y, evidentemente, él va a estar menos tiempo que la reina, como lo podemos evidenciar. Pero él sí va a ser un rey. Esperemos que cambie un poco la corona de manera positiva. No es que ahorita esté mal, porque sí es cierto que hay personas que no están tan adeptas a la corona, pero se nota la querencia a la monarca, y se evidencia muchísimo en los 70 años, la celebración de los 70 años. Todo el país salió, incluso en las mismas calles, cerraban las calles de las residencias para hacer el lunch, que era como una celebración especial en el almuerzo. Y se nota que sí, el pueblo la quiere. A pesar de que unas personas digan que no, el pueblo la quiere. Y yo creo que quizás Charles no tenga el mismo cariño que ha tenido, pero estamos como en la expectativa de ver qué va a pasar. Sí, me imagino que todo es así, todo hay como mucha expectativa, y sobre todo hoy quedó a dar su primer discurso, ya como rey, luego de hablar con la primera ministra. No, te lo comento porque, insisto, tú sabes, siempre hay muchas versiones de lo que pudiera pasar con Carlos, precisamente por la edad que tiene, 73 años, tiene 70 años esperando por este gran momento, y bueno, algunos dicen que no está apto para, digamos, tomar la corona, pero bueno, pero igualmente él está en todo su derecho de hacerlo. Y en todo caso, esto, pues, como ya comentabas, va a tardarse un tiempo, hasta que la gente, bueno, se acostumbre a lo que va a pasar. Te pregunto, en cuanto al ambiente, porque, como tú bien dices, la reina era muy querida, por gran parte de la población, porque también hay sus detractores, pero hay gran parte de la población la quería. ¿El ambiente en Inglaterra es normal? ¿O ahí se siente, no sé, se siente que hay luto por la partida de la reina Isabel? Bueno, ayer apenas anunciaron lo que ocurrió a las 6 y 30 de la tarde, me dirigía al, como el departamento oficial del estado donde estoy, y ya en ese momento estaban bajando las banderas a media, hasta se sentía un poco preocupado, la gente alrededor estaba lloviendo, es importante decir que en todo el país está lloviendo bastante, en toda la nación, y a pesar de eso la gente sale como a rendir homenaje a la reina, entonces, en Balmoral si puedes ver desde las emisoras, se ven personas con el agua cayéndolas, igual están ahí entregando sus flores, esta mañana amaneció full de flores, Balmoral, y el Buckingham Palace principalmente está lleno de personas, y no importa la lluvia, hay muchas personas que han sido entrevistadas y dicen, bueno, me mojé, pero yo quería sentirlo, y muchas personas lloran incluso, o sea, es bastante extraña la situación, porque por más que sea es un poco ajena, pero el sentir es increíble desde la nación. Así es, así es, Beli te agradezco tu tiempo, un fuerte abrazo, gracias por permitirme conectarme contigo, y conocer un poquito de detalles, de cómo va la cosa allá en Inglaterra, y bueno, a la expectativa de lo que pueda pasar, en el día de hoy, con el primer discurso de Carlos III, fuerte abrazo, gracias. 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 Gracias.